Decíamos que viene de perder por la mínima, pero anteriormente dos partidos consecutivos la victoria para Kosur Real Betis y quiere repetir, aunque... Está poniendo difícil hereda San Pablo Burgos, anota Dejan Kravitz. 11 de 20, se ha dejado 9 en el camino. Kravitz, ahí con la mano derecha, que no es la suya, no es la buena. Los 10 puntos en su casillero, más uno para Kosur Real Betis, balón para Jerome Jordan, al que vuelven a taporar nuevamente. Cuando Omar Kuk para Renfro, este es Kravitz, Kravitz que sigue en racha y que ha encontrado un tubo directamente ahí. Estos son los minutos de Benite, me encanta desde luego este tipo de momentos en el partido. Bueno, y este se está saliendo, Dejan Kravitz, 19 puntos, no hay forma de parar a Dejan Kravitz. Renfro para Omar Kuk. Los superveteranos, los hombres de mucha calidad. Kravitz, que no solamente está anotando, sino también asistencia. Un minuto y medio para el final y este ataque se antoja realmente importante. Omar Kuk para Kravitz, eso puede acabar en mate de Dejan Kravitz. 12 puntos en este cuarto. QAC. QAC. Gracias.